Sí, la verdad que sí, después de lograr algo importante como se logró en Dallas y hoy arrancar el campeonato frente a un gran de México es muy importante y más el esfuerzo que hicieron los muchachos, lo contundente que fueron, así que contento por eso. No, no, esto es, nosotros tenemos una frase allá en Argentina que esto es día a día, acá hay que seguir trabajando, acá tenemos que tratar de llegar a lo que es el Chavo, que él es un ídolo acá de la institución, nosotros venimos todos a aportar nuestro granito de arena y nada más, como dije, esto es día a día y trabajo a trabajo. Bien, que el Puebla fue contundente, las veces que nos tocó llegar convertimos, después nos defendimos bien, estuvimos firmes en todas las líneas, bueno, contento por eso. Sí, obviamente, vamos a tratar de ahora descansar y ya pensar en lo que es la Copa México, la verdad que es otra obligación importante y la tomaremos con la misma serenada como tomamos el partido de hoy. Sí, es importante empezar con el pie derecho, sabemos que nos falta mucho, pero sí es importante empezar bien, dar al equipo mucha confianza, tuvimos mucha personalidad y gracias a Dios el resultado. ¿Tu balance general del partido? Bien, muy bien, que en momentos, la mayoría jugamos bien al fútbol, hubo momentos que subimos un poquito, pero también fuimos inteligentes, entonces también el fútbol es eso, el saber o tratar de manejar los tiempos del partido, así lo quisimos hacer en un lapso y muy contentos de que nos haya salido. ¿Cómo viste a la afición y qué mensaje le darían? Bueno, que obviamente agradecidos por ese gran apoyo, siempre es importante y lo más importante que siempre se hagan contentos, que vean un buen partido de su equipo y que nos estamos rompiendo el alma por Puebla. Sí, creo que era la idea, era la idea de ganar aquí en casa. ¿Cuál es tu balance general del partido? No, creo que el equipo se repuso después del primer gol que nos hicieron y por ahí después de los cuatro goles que hacemos, el equipo cae un poco y eso hace que le permitamos ceder el balón al equipo rival, pero nos supimos manejar bien esos cuatro goles y creo que gracias a Dios se nos dio la victoria. Que sigan viniendo aquí a apoyar al equipo y que nosotros trataremos de responderles a ellos, que son los que están siempre dando la carta también por nosotros. Ahora el martes a defender el título de Copa. Sí, creo que ahorita ya es llegar con la familia y pensar ya en Celaya, que va a ser un partido interesante para nosotros también. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.